En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Quesería Tierras Altas y Raez Hurtado, en San Pedro Manrique. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos orianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dacu, tu supermercado de confianza. Y en calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Residencias para mayores La Torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com Si les parece, vamos a continuar con la actualidad. Les Día, nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma y tenemos con nosotros al alcalde Miguel Cobo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, conocíamos hace apenas unas horas ese brote declarado en el municipio con por el momento 11 positivos confirmados y ese cribado puntual que se va a realizar el próximo martes. Miguel, cuéntanos cuál es la situación en el Burgo de Osma. Bueno, pues ha empezado a complicarse sanitariamente hablando. Bueno, como bien habéis dicho, no sé exactamente si el número exacto ahora mismo de contagios vinculados a un brote que de momento no es un brote de manera oficial. Sí que es verdad que, como bien sabéis, nosotros tenemos el... Bueno, se nos pasa la información a través de la Consejería de Sanidad de las personas afectadas y contagiadas por COVID-19. Se nos suele pasar diariamente siempre y cuando hay algún positivo. Y bueno, pues hemos ido enlazando un poco esos nuevos contagios. Se han ido enlazando una especie de red que hemos ido tejiendo y que nos hemos dado cuenta que puede llegar en un momento dado a causar un brote importante. Por lo tanto, nos hemos puesto en contacto directamente con el Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León a través de la delegación de la Junta. Hemos estado hablando esta mañana con los responsables y hemos pensado, tanto en la parte municipal como en la parte sanitaria de la Junta de Castilla y León, que lo mejor, sabiendo y teniendo detectado un poco el grado de afección y la gente afectada, es realizar un cribado selectivo de las posibles personas afectadas. ¿Qué quiere decir un cribado selectivo? Nosotros hemos lanzado un bando de manera extraordinaria y urgente este mismo mediodía para solicitar la colaboración ciudadana y todas aquellas personas que hayan podido estar vinculadas o en contacto con alguna de las personas que han dado positivo. Al final, esto es un pueblo, nos conocemos todos, por lo tanto, sabemos dónde hemos estado y con quién hemos estado. Y, por lo tanto, tengan la posibilidad de que, tras lo que es la solicitud de una cita previa, unos teléfonos que hemos colocado y unas extensiones, este mismo martes se realicen esos test masivos a los vecinos y, sobre todo, a la ciudadanía del Burgo de Osma. Vamos a ganar, bueno, evidentemente yo creo que ahí va a haber más gente de la que realmente pueda tener contacto, va a haber gente que haya tenido contacto con los posibles brotes o con las personas afectadas, pero creo que es la única forma de anticiparnos un poco a un problema que puede ser mucho más grave, mucho más grave, pues por la connotación de la afección de este pequeño brote, si podemos llamarlo, que vuelvo a decir, no se ha considerado todavía como brote oficial, quiero que quede claro, pero que presupongo que en las próximas horas se empezará a ver más número de infectados o de afectados y que, evidentemente, sí nos llevará a un brote colectivo de la población importante. Es una pena, una pena porque, vuelvo a decirte, hemos estado muy bien en esta tercera ola, sanitariamente hablando, yo creo que hemos sido una de las zonas básicas de salud que mejor ha sabido controlar y gestionar esta última ola de pandemia y, lamentablemente, bueno, pues llamémoslo descuido, por llamarlo de alguna manera, pues creo que vamos a apagar, en cierto modo, el pato de esta maldita crisis sanitaria que nos va a llevar, nos va a abocar a todos a una situación muy complicada de convivencia. Miguel, en ese bando que habéis emitido desde el Ayuntamiento se insiste en la necesaria colaboración ciudadana para informar de los contactos estrechos. ¿Crees que a día de hoy, con todo lo que llevamos a nuestras espaldas, sigue siendo necesario pedir esa colaboración ciudadana? ¿Sigue siendo necesario recordar a la población que es necesario informar sobre los contactos estrechos? Hombre, vuelvo a decirte, pues yo creo que esto es una de las pruebas evidentes, de que al ciudadano tenemos que seguir recordándole cómo debe de comportarse en cuanto a la situación sanitaria vivida para la COVID-19. Creo que si todos fuéramos lo suficientemente conscientes de todo lo que anteriormente hemos vivido, el grado de importancia que eso tiene, las pérdidas humanas que esto se ha llegado a llevar por delante, evidentemente este problema lo tendríamos puntualmente, como hemos ido teniendo hasta la fecha, en estos últimos meses, con personas afectadas, infectados, dos afectados, pero rápidamente ese círculo estrecho de esa persona se ha cerrado. Eso quiere decir de alguna manera que las cosas se han hecho bien. Vamos a ver, todos estamos expuestos a la posibilidad del contagio, evidentemente que estamos expuestos, pero cuando hay un contagio de estas características, algo hemos hecho mal. Y cuando algo se hace mal es porque no se es consciente de la realidad. Y muchas veces al final van a pagar justos por pecadores, evidentemente. Yo creo que aquí, por norma general, la ciudadanía del Burgo de Osma, los vecinos del Burgo de Osma y de toda la comarca, creo que las cosas las están haciendo bien, o las estamos haciendo bien. Y de hecho hemos tenido el ejemplo hasta hace muy poquito. Pero bueno, mira qué situaciones encontramos y lamentablemente cómo hemos tenido que maniobrar de manera extremadamente urgente para intentar que esto no vaya a más. Vuelvo a decir, yo a nivel personal tengo un miedo esténico de lo que pueda surgir. Miedo esténico, no quiero transferir ese miedo a la ciudadanía, evidentemente, creo que es algo que se puede controlar, pero precisamente por eso necesito esa colaboración ciudadana de última hora, la que estoy pidiendo, el intentar que los vecinos de nuestra localidad, por favor, apelen a ese sentido común y sean capaces de que voluntariamente acudan este martes a realizarse esa prueba de PCR en nuestro centro de salud. Uno de los estragos, otro de los estragos de la pandemia, está siendo, sin duda, la crisis económica. Por eso el Ayuntamiento resolvió ese primer lote de ayudas a la industria local. Cuéntanos, Miguel, cuántas empresas han podido beneficiarse del primer lote de ayudas. Pues sí, la verdad es que sí, esto es otro de los temas de esta pandemia que nos está dejando, no solamente la parte sanitaria, sino todo el arrastre económico que está provocando en la industria local. El primer paquete de ayudas económico, como bien hemos dicho en varias ocasiones, ha sido de 150.000 euros. Se planteó una convocatoria a mediados del mes de diciembre. Ya esa primera convocatoria está resuelta por completo. Ya se ha comunicado a todas las solicitudes que han entrado en el Ayuntamiento. Y ya se ha hecho incluso la transferencia de crédito a los beneficiarios. El total de solicitudes han entrado 102 registros presentados, de los cuales han sido admitidos 96. A trámite ha salido una resolución de 75 empresas beneficiadas de esa aportación económica o de esas transferencias económicas para ayudas a las empresas y al comercio local. Creo que ha sido una cifra importante. Creo también que además el Ayuntamiento y sobre todo el servicio técnico de este Ayuntamiento ha sido ágil, al cual desde aquí quiero agradecer también ese esfuerzo realizado por parte de todos para que la ciudadanía haya sido capaz de percibir esas ayudas económicas tan necesarias. Pero también es verdad que nos ha valido, puesto que eran dos líneas diferentes de ayudas. Unas iban vinculadas al Real Decreto del Cierre Forzoso del 14 de marzo y otras eran vinculadas a comercios con reducciones de ingresos y porcentajes de ingresos vinculados a la actividad. Nos hemos dado cuenta que las bases de la reducción de porcentajes de ingresos se han quedado un poquito justas en cuanto a criterios de baremación. Por lo tanto, hemos entendido que debemos de ser otra vez ágiles en este Ayuntamiento, debemos de sacar otra línea importante de ayudas, debemos de cubrir las necesidades de ese comercio y de esa industria que ha quedado excluida en esta primera convocatoria. Y bueno, pues hemos planteado un paquete de otros 200.000 euros que además llevamos este mismo lunes al pleno ordinario que tenemos el lunes a las 8 de la tarde con transferencias de crédito vinculadas desde el remanente de tesorería. Miguel, ¿cuál sería ese porcentaje de industria en este caso que se habría quedado sin cubrir y que por eso pedimos ese segundo lote de ayudas? ¿Cuál sería ese porcentaje todavía de comercios o de empresas que podrían ser beneficiados? Sí, nosotros vamos a ver que el porcentaje de resolución favorable ha estado en torno al 78% y un 22% aproximadamente han sido las empresas excluidas. Pero un 22% de empresas excluidas principalmente por quedarse en un segmento de reducción de ingresos dentro de sus establecimientos al límite prácticamente entre el 50 y el 70%. ¿Qué queremos decir con esto? Que en esta segunda convocatoria, en este paquete de ayudas de 200.000 euros que venimos a aprobar, vamos a recoger la primera línea que se va a sacar, va directamente precisamente a todas esas empresas, comercios e industrias que han quedado justo al límite, reduciendo esa barrera del 75%, reduciéndola hasta unos porcentajes entre el 30% y el 74,99% para que prácticamente todas aquellas solicitudes que han quedado excluidas en la primera convocatoria entren. Además, lo hice de saber y así será, hemos querido que aquellas empresas que hayan presentado toda la documentación para esa primera convocatoria sea en esta segunda válida igualmente, por lo tanto no va a haber que ampliar ningún tipo de información salvo que se reclame o se requiera por el Servicio Técnico del Ayuntamiento y por otro lado va a ser algo importantísimo porque vamos a ser extremadamente ágiles en la resolución de esta segunda fase. Y luego, por otro lado, dentro de ese paquete también de 200.000 euros va a haber otra línea completamente diferente de ayudas a la primera ayuda inicial. Van a ser una tipología de ayudas más vinculadas al volumen de la propia empresa. Cuando digo volumen de la propia empresa van a ir vinculados a gastos estructurales fijos de la empresa. Pueden ser seguros vinculados a la actividad empresarial, gastos de diseños de páginas web para la nueva adaptación del comercio de la propia empresa, gastos de dominio, gastos de suministros de basura, de alcantarillado, de agua, de internet, de teléfono, de televisión privada. En definitiva, queremos que esta línea vaya, como bien digo, que cubra un poco, de alguna manera, asuma los gastos fijos de las empresas y del comercio local durante el periodo de alarma principalmente. La cuantía máxima para las empresas va a ser 4.000 euros por empresa y evidentemente tendrán que seguir unas premisas importantes en esta serie de puntos, vamos, esta serie de puntos remunerables que son los que van a ir vinculados a la ayuda económica. Estas últimas que te comento, vamos a dejarlas un poquito más para adelante porque, bueno, estamos todavía con el borrador, estamos trabajando, son bastante más complejas, bastante más complejas que estas otras, que estas primeras que hemos sacado, pero queremos asegurarnos también de que cubra unas necesidades básicas y fundamentales dentro del comercio y la industria local. Vuelvo a repetir, seguimos asumiendo competencias impropias como administración local, hay que dejarlo claro. Nosotros no vamos a dar la espalda a la ciudadanía, ni a nuestros vecinos, ni a nuestra industria, ni a nuestros comercios, pero creo que también debemos de reclamar, de alguna manera, que las ayudas lleguen, sobre todo para poder mantener ese tejido industrial tan necesario y tan apaleado por esta crisis sanitaria. Entonces, yo creo que aunque los ayuntamientos asumamos la competencia, la cual, vuelvo a decir, que la palabra impropia puede quedar un poco de lado cuando realmente la situación agobia, de tal manera como la que estamos viviendo. Entonces, creo que al final es una fórmula de trabajar entre todos y para todos. Bueno, en definitiva, creo que es donde deberíamos de estar y creo que vamos a volver a ser todo lo ágiles que nuestro municipio y nuestra población necesitan. Un lugar auténtico en un entorno natural, Bar Fielato, a las márgenes del Duero. Dos ambientes acogedores, comedor interior en el que poder degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Amplia terraza para tomar nuestra cerveza fresquita y pasar un rato agradable y con toda la seguridad que la nueva normalidad nos marca. En Bar Terraza Fielato, nos gusta cuidar a nuestros clientes, trato cercano y comida de la zona. Ven y disfrútalo, no te arrepentirás. Bar Fielato, en carretera de Ágreda, número 6, Soria. Bar Fielato, en carretera de Ágreda, número 6, Soria. Bar Fielato, en carretera de Ágreda. Miguel, de alguna manera el Ayuntamiento del Burgo de Osmoa entiendo que no quiere dejar a ninguna empresa atrás, que lo que busca es que cada una de ellas pueda acogerse a una línea de ayudas en función de sus necesidades, que pueda palear todos estos gastos extraordinarios de la COVID. Por supuesto, este segundo paquete de ayudas va a ir vinculado un poco a cubrir aquellas empresas que han quedado excluidas de alguna manera en la primera convocatoria y que evidentemente ya hemos dicho que no van a quedar bajo ningún concepto fuera. El Ayuntamiento va a estar respaldando a esa industria, a ese comercio local y sobre todo aquellas industrias o comercios que han quedado prácticamente al límite de esa primera convocatoria. Por lo tanto, además, queremos ser ágiles sobre esta situación. Queremos que esas empresas no tengan que volver a presentar esa documentación, que no tengan que volver a llevar o a tener esos trámites administrativos y burocráticos que muchas veces retrasan y quitan las ganas al autónomo y a la pequeña empresa y comercio. Además, creo que algo muy valioso dentro de la industria local y del comercio es el tiempo. Y el tiempo nosotros tenemos que agilizárselo lo máximo posible. Y por otro lado, va a haber un paquete de ayudas completamente diferentes a la primera convocatoria. No tiene absolutamente nada que ver. Van a ir, son ayudas vinculadas a gastos fijos y estructurales de las empresas, donde además se va a baremar o controlar un poco en la convocatoria por volumen de empresa. Me refiero con esto, vamos a empezar a valorar gastos de seguros vinculados a la actividad empresarial, diseños de páginas web o adaptaciones a las nuevas tecnologías para la propia venta o comercialización de los productos, gastos de dominio, gastos de televisión privada, de suministro de basura, de agua, de internet, de teléfono, renting de maquinarias, de vehículos, en definitiva. Queremos ayudar de alguna manera a la industria en función al volumen estructural y gastos generales fijos que esos comercios o esas industrias puedan tener en la localidad. Con un máximo, evidentemente, por empresa de 4.000 euros, tiene que entender la ciudadanía que el ayuntamiento asume una competencia impropia de la administración local y que entiendo que, bueno, que en definitiva debemos de estar con ellos. No les vamos a dejar solos, evidentemente, en esto, pero que las posibilidades o las competencias nosotros llegamos hasta donde llegamos. De alguna manera, si vale para algo, bueno, pues reivindiquemos desde aquí a otras administraciones públicas y sobre todo de forma piramidal las ayudas a nuestros sectores más apaleados para que de alguna manera podamos solventar una situación muy complicada sanitariamente, pero muy complicada también económicamente hablando. En definitiva, un ayuntamiento creo que ágil y un ayuntamiento cercano a la industria y a sus vecinos. Miguel, hablando de los vecinos, vamos a cambiar de tercio y es que el ayuntamiento organiza para el próximo fin de semana ese cocido solidario. Quería preguntarte, ¿la situación que vivimos ahora mismo podría peligrar la celebración de ese acto? Pues la verdad es que sí, en un momento dado podría peligrar, podría peligrar. De hecho, esta misma mañana, después del comunicado del bando extraordinario por parte del alcalde, hemos estado comentando a través del teléfono la posibilidad de retrasarlo o no retrasarlo. Quiero esperar, quiero esperarme, quiero, vamos a intentar esperar hasta el miércoles. Yo creo que tiempo para suspenderlo y posponerlo tenemos, tenemos, vamos a ser un poquito cautos. Y evidentemente, bueno, no podemos dejar a este colectivo también tan necesitado como puedan ser estos niños y estas escuelas de la paz, sobre todo en el centro de África, donde de alguna manera estamos cooperando, colaborando con ellos. Yo creo que, en definitiva, nosotros tampoco lo estamos pasando nada bien, es cierto, no lo estamos pasando bien, pero creo que también hay gente que todavía lo está pasando mucho peor y que en nuestra mano está mejorar esa calidad de vida para ellos. No podemos tampoco fallarles. Miguel, quedamos pendientes de la evolución de la situación sanitaria en el Burgo de Osma. De nuevo, darte las gracias por estar hoy con nosotros y atendernos. Esperemos que la situación mejore, que ese brote, que todavía comentabas que no es un brote oficial, pueda ser todavía más controlado, que los ciudadanos colaboren, acuden a ese cribado masivo y que podamos disfrutar de ese cocido solidario el próximo fin de semana. Miguel, gracias de nuevo. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros y desde aquí hago un llamamiento a toda la población para que colabore de manera voluntaria en ese cribado tan necesario, en ese cribado social, para frenar de alguna manera y controlar el posible brote que podamos tener en el Burgo de Osma. Muchísimas gracias. Gracias.